En mi hora, volvió Luis Vargas, el último tenor, a cantar mi desamor. Volarás y hablarás de tu vida, o tal vez callarás, qué sé yo. Esta vez el final se aproxima, yo no aguantaré tanto dolor. No sé si el viento sabrá lo que estoy sintiendo, ya el cielo sabe que voy a quedarme solo. Pasó una estrella fugaz metiéndome en miedo, ya sabe que perderé la luz de mis ojos. ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós a quien nunca quiero ver marchar? Si acerco el dolor, cuando menos yo pensé sufrir, cuando más creí en el amor. Y es por eso que siento morir, es por eso que siento morir, porque yo creí en el amor. Ay mi mamá, cuento de sabor. Quedaré restaurando recuerdos, de extrañarla no voy a dejar. Qué belleza, qué belleza, qué lindo su pelo, su mirada me invita a soñar. Transparente soledad que ahora me amenaza, que espera para vestirte con su sonrisa. No olvides que su mirar me llenaba el alma. Ay hombre, y es lo mejor que tuve en mi vida. ¿Cómo hago para no llorar, cómo hago para decirle adiós a quien nunca quiero ver marchar? Si acerco el dolor, cuando menos yo pensé sufrir, cuando más creí en el amor. Y es por eso que siento morir, es por eso que siento morir, porque yo creí en el amor. Y es por eso que siento morir, porque yo creí en el amor.